La labor de bomberos impidió que el fuego se propagara a otras instalaciones. Jornada escolar que debió finalizar de golpe en el Liceo Industrial Metodista de Coronel. Un incendio afectó a las bodegas del inmueble, lo que llevó a que los casi 250 alumnos y 40 profesores que habían a esa hora en el establecimiento tuvieran que ser evacuados. Estábamos en clase y pasó un inspector general con algunos inspectores y profesores pidiendo que desalojáramos el colegio lo más pronto posible. Y afortunadamente ocurrió que los alumnos lo pudieron tomar bien, desalojaron el colegio. Cinco compañías de bomberos concurrieron a la emergencia, un siniestro que comenzó eso sí en esta vivienda aledaña al Liceo Industrial y que debido al material ligero se propagó rápidamente a las bodegas. Son de material ligero, la vivienda era de material mixto y también tenía una bodega donde guardaban leña y otro accesorio en desuso. Eso hizo de que hubiera harta carga, por lo tanto el incendio estuvo en un momento bien complejo y corriendo el riesgo de las instalaciones del Liceo. Casi mil alumnos son los que estudian en el establecimiento, quienes vieron suspendidas sus clases durante la jornada. La rápida acción de bomberos hizo que las llamas no alcanzaran el resto de las instalaciones. Por ahora las pérdidas más importantes tienen que ver con documentación cercana a 1990 y las estructuras de madera donde se guardaban archivos y parte del mobiliario. Llamamos inmediatamente a cada bombero para que pudiera ayudarnos. La acción es por protocolo evacuar los alumnos, estábamos trabajando con los primeros medios, 250 alumnos promedio. Ellos se retiraron a sus hogares, teníamos bodegas de archivos y materiales de las especialidades, que esperamos de alguna u otra forma después buscar la forma de recuperarla. Si bien producto del incendio se suspendieron las clases, en el establecimiento se anunció que volverán las actividades normales a partir de este martes.